Sabes que te pasa, lo llevas muy mal Ya lo tienes todo pero quieres más Sexo, drogasca o deporte rural Algo que te ayude a calmar tu ansiedad No lo encuentras si te sientes fatal Busca y rebusca, lo encontrarás Sales de tu casa y no quieres entrar La noche va avanzando, ¿cómo acabará? Yo despierto, no sigas por ahí, estate quieto Lo llevas muy mal y si te dicen que no hay comida No te dejes engañar Y si lo buscas, no lo encuentras Si no lo buscas, no te encuentras bien Y si lo buscas, no lo encuentras Si no lo buscas, no te encuentras bien Y qué angustia que tú tienes mata Y no hay nada a calmar Si lo intentas y lo intentas, no puedes perder Me está pidiendo el alma que tiene que comer Entras en los bares y le das de beber Con una copa y puro y después de un café Ese tiene tema, lo conoces muy bien Y esa te ha mirado, qué pedazo de mujer Tú eres así, no hay ninguna maldad Nunca es suficiente Canaliza tu ansiedad Y yo despierto, no sigas por ahí, estate quieto Lo llevas muy mal y si te dicen que no hay comida No te dejes engañar Y si lo buscas, no lo encuentras Si no lo buscas, no te encuentras bien Y si lo buscas, no lo encuentras Si no lo buscas, no te encuentras bien Que la angustia que tú tienes mata Y no hay nada a calmar Y si lo buscas, no lo encuentras Si no lo buscas, no te encuentras bien Y si lo buscas, no lo encuentras Si no lo buscas, no te encuentras bien Y que la angustia que tú tienes mata Y no hay nada a calmar Y que la angustia que tú tienes mata Y no hay nada a calmar Y que la angustia que tú tienes mata Y no hay nada a calmar Y que la angustia que tú tienes mata Y no hay nada a calmar